ah usted no coge miedo? usted no se asusta varona? con que? hoy conmigo y quien es usted? yo paso derechito, mire yo tengo aquí el machete, yo estoy amado, yo estoy amado, usted es gente igual que yo, si usted tenga un caigo que yo no lo tenga, pero usted es gente igual que yo y usted no puede a mí, y con quien vive aquí doña? con la gracia de dios, ay hombre, encontré un mango aquí, encontré un manguito, ay hombre me lo voy a llevar, pueden entrar, ya yo estaba aquí, adentro, yo supervisé todo, lo supervisé ya? si, viste usted no vive tan mal, ahí tiene a Luis, ese es el que tengo que tener ahí usted, porque ese es el que me va a llevar, y ganó? no, ya ese no, ya ese aquí no vale, no, porque aquí ganó otro, pero el que está al lado sí, presidente, ah no, Luis sí, sigue, Luis sí, sigue, y nosotros lo echamos así, con ese brazo así, usted fue, mire por eso lo echaba yo solamente que no pudiera caminar, ya, usted sabe por qué, tiene su tarjetito y tú? no, yo tenía tarjeta en el tiempo del otro gobierno, antes, y ese piso ahí está, está de Guañangao? así como usted lo ve, tiene que venirlo arreglar, ya, lo tengo ahora, mire no tengo niña en cocina, sí, pero ella ayuda, mi estupita se me rompió ya, ay, yo hombre, y gracias que, que siempre hay yo que comer, pero vamos a comernos el gato, ya, pues coma, llévelo, no, no, pero usted, porque usted, ya yo tengo carne, ay, ay, yo no tengo niña en cocina, usted come a ser gato, ay, no, ay, no, ay, no, usted quiere sentar? no, pase a traerle, a traerle esto que le mandó, mi querido presidente, no, no, Trimbilín, ah, cualquiera que me diga, no, esto no es política, fue Trimbilín, se lo mandó, mamucha, que Dios me lo acompañe, yo me lo ayudé, ese se lo mandó, ese mismo? sí, sí, ese es Trimbilín, Dios se lo mandó, ah, Dios me lo mandó, sí, Dios, y qué le pasó, doña en el brazo? se rompió por ahí, sí, pero no se rompe solo, de algo que me caí, ah, borracha, ay, usted, ay, mire, y usted cree que una gente en esta edad, puede estar bebiendo rombo, ah, pues yo conozco una que no me ve rombo, ya bebe, se empieza, no, yo no veo usted de nada, ¿qué? yo estaba para allá arriba, usted, y me picaron la pipa, ajá, y se le mandó, y me mandé irru y revalecó, cuando caía, si yo estaba ahí, doña, me doy una reía, ay, no, mire, usted no sería, ay, de lo que merecía, esa prueba viejita, claro, la recojo, pero me río un poquito, ay, esa prueba viejita era lo que te iba a decir, ay, hombre, cayó de granada, doña, ay, pa, pero Dios, con los amortiguadores para arriba, cayó, no, caí así de la boca, ay, hombre, entonces, doña, muéstrame la estufa, para ver, usted me conoce a mí, no lo conozco a usted, pero le dice, pero me tiene confianza, ah, si, venga, venga, ay, hombre, chiquita, como mi, como mi madrina, era así, chiquita, y que tiene ahí en la espalda, tiene algún tumor o lo hago, no, 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 aquí, que se ve como, se está sentado, ah, se ve como, como grande aquí, como en la narza, por ahí, veía que tenía como algo, ay, coquetita la cocina, entra a ver, venga, venga, mire, eso no, si, eso explotó usted, explotó, hay que tener cuidado, no, yo no cocino en eso, ah, tiro un tiro, ay, sí, a veces tiran, eh, como que cogen aire, no, pero se fue, cogió candela, por ahí, boom, ay, no, yo eso no lo prendo, y ahí el tanque está bueno, sí, el tanque sí está bueno, ya, necesitamos una estufa, aunque sea de mesa, sí, yo, tenemos una, en una, en una mesita ahí, y la nevera está buena, la que? la nevera? no, arriba nada más, arriba, sí, así, está fría, todo ahí, está por ahí, no, y aquí no, sí, ah, pero está, está pegada, sí, porque ya, se quedó congelada, sí, pero así, no, así, tiene su mal, está ahí, sí, ah, que las compro con las, con las cosas que Luis me da, y a ver la nevera, arriba, 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 está pegada, no, está pegada, ahí, tiene todo de hielo, no, arriba, está bien, arriba, está bien, arriba, está bien, eso está malo, todo eso está malo, mira una lámpara aquí, de la de Aladín, esa es para cuando se va la luz, tiene su gay, sí, señor, ay, hombre, usted ve que es católica, porque tiene allí a, quién es ese que está agarrando a Satanás, eh, ese santo, sí, 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 San Miguel, San Miguel, ay, yo, usted de la iglesia, que vivo de la iglesia, que yo vivo mío, ya, yo, sí, yo soy evangélico, pero, no, yo, es nada que ve, su creencia, su creencia, no, es nada, usted creyó como quiera, mire, tiene su santo ahí, ajá, y su atala allí atrás, para aprender, para, 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 para llamar, no, no tengo eso, no, no tengo eso, no, no tengo eso, no, no tengo eso, ya, tiene hijo, doña, yo tengo tres hijos, pero cada uno están por su casa, lo ayuda mucho, ay, no, usted, ay, hombre, no le dan nada, mire, hoy, hoy, las dos hembras que me quedan, no lo, no le he visto hoy, ¿eh? las dos hembras que me quedan, no le he visto hoy, tengo, sí, tenía tres hembras y un varón, y tengo dos hembras y un varón, y las dos hembras, hoy yo no le he visto, ay, hombre, no vienen ni a darle vuelta, ni porque usted está así, mi amor, ¿y quién la llevó al médico? me llevó al médico un muchacho de allá abajo, me llevó al médico una señora de allá abajo, que se llama Asia, me llevó al médico, pues cuídase usted, mala con sus hijas, que ya no vienen, y la llevaron al médico, mala yo, mire, mire, mire la edad que yo tengo, y fue, ¿usted no la crió? yo tengo 76 años, ya siente, siente, y yo creo que esos me se pusieron más adelantado yo trabajar, para mantenerlos ahí, lo mantuvo, ya, y de los cuantos años usted está trabajando, ay, usted como desde los 16 años, ay, hombre, porque antes que comenzaba rápido a trabajar, el que tenía su chelito, ya la llevaba para la capital, cocinando, cocinando, cocinando en la casa de Iquilá, cocina bueno usted? no, yo no sé usted, pero, ¿le gustaban? me gustaban a la gente que yo le cocinaba, sí, y le hacía plato, ¿y era cosa sin sopita? no, eso no lo hacía con sopita, era con ajo, cebolla, cilantro, orégano, todo bien mezclado ahí, todo eso se majaba, ¿cómo se llama usted, doña? yo me llamo Matilde, pero me dicen aquí en la mina Nini, pero no se llama usted misma, no, me llaman la gente, me llaman la gente, porque después van a decir que usted está loca, si usted comienza a Matilde, no, me dicen, mi nombre cae en mente de mi cédula, es Matilde, y ahí está el terrenito, ¿es suyo? es suyo, el terrenito, donde se cayó, sí, allá atrás, allá atrás, ya, y tiene la puerquita que la tumbó, no, no es su, la vendió de una vez, ya, la vendiste para correr para el médico, ay, hombre, que no tenía, ya, acuerde que los 500 están ahí, sí, no, aquí no pasa nada, para que usted lo guarde, ah, no roban aquí, no, no, aquí no, a ver, pero lo guarda como quiera, sí, yo lo voy a guardar, sí, lo poniendo usted sabe, pero que estaba aquí, ¿a quién me lo dio? ¿me lleven manguito yo? lléveselo mi amor, yo te gusto, muévanme aquí, para adelante, ajá, muévan aquí a la memoria, sí, vamos a ver, sí, si le regalan letufa, la nevera no está tan bien, no, no, no está a media, a media cosa, sí, y el piso ahí necesita un poquito de cemento ahí, que ahí usted puede trompezar también, y ahí esto que son, estos son resguardos, no, ahí esto es que para allá, para los pueblos hacen una vela, y tú es que quiere de esos muñecitos que yo hacen, le dan, ok, a mí me dieron dos muñecitos, cuidado, cuidado, un hechicero que le dieron, no, no, padre, no, esas son muy católicos, esas son, esas son, las gente no hacen de eso, ya, bueno, que se mejore, ok, ok, y fue partido o zafao, ay, hombre, eso no me hace empate ahora, si eso empate ahora, si eso empate de una vez, usted está dura, mamá no le haga desasusto, no, yo, no, 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 mire, eso la ropa interior ya estaba lavando, pero era así, ah, sí, Claro que bote la zanguasa Que bote y bajo De los orines Es bajo a cuca Nos vemos Ok vaya con Dios